¡Mafiorosa! ¡Fijaros en esta muchísima locura! ¡No entiendo nada! ¡¿Qué?! ¡Papá, te doy un día para más diez militares! ¡Doy, doy, doy! ¡Ey, bajadí! ¡Seguñño on пойдёт vármigo! ¡Arta, no te vayas, por favor! ¡Papá, por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Claro que los he visto, obviamente! ¡Tío! ¡A mí ni a por mí, sí! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Los has visto tú también? ¡Ani za тобой preéjali! ¡Pues no sé! Creo que sí, supongo que sí, vaya! ¡Date! ¡Paidyón por Guay! Porque sí, mi padre fue militar. Aquí tenéis algunas que otras fotos de cuando él servía en el ejército ruso. Por último, os dejo una foto que realmente mi padre pues sirvió. Por lo cual, aquí tenéis la foto esta, donde realmente demostramos que es su álbum y que es él. Y no es falso todo esto. ¿A este quién? ¡Ey, esto es Nadia, mi mejor amiga! ¡Vale, vale, vale! Pues... ¡Pasa, pasa, pasa! ¡No muerde! Eh, Nadia, esto, que ha venido mi padre y que dice que es una conversación familiar. ¡Adiós, por favor! Lo siento. Lo siento, Nadia, pero no puedes estar aquí. Dice mi padre que son cosas de familia. Ah, bueno, vale. Hablo con él y te cuento absolutamente todo, ¿verdad? Ya, ya me dice. Vale. A ver, papá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, es que han venido dos malditos militares a la casa por la puta cara, ¿vale? En plan, con armas. ¿Y tú, ¿has visto el arma? ¿Te viste la ruge a un hijo? ¿Viste? ¿No, ¿por qué van a venir? Pues yo que no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a terminar de este initiative. ¿Todo que lo tych regalos será? ¿Qué pasada de guerra? venir su padre, no sé. Yo que sé cómo me han encontrado, papá, yo es que no tengo ni idea, es lo mismo que me sorprendió. Это все tu YouTube. Eva, papá, ¿cómo va a ser YouTube culpable que vengan dos militares rusos del ejército? ¿Esto es realmente? Да, es realmente. Papá, ni nada voy a tomar. ¿Cómo han encontrado don просто por YouTube? Es imposible que encuentren la casa por YouTube. У них есть специальное подразделение, которое разыскивает таких, как ты. Y они смотрят YouTube, Instagram. ¿En serio? TikTok, конечно. What the fuck, están zumbados, claro. Hay gente que, entre comillas, como yo, que vive en otros países y le vienen a reventar la puerta de su casa, literalmente, pero... ¿Entre la situación y todo? No sé. Su padre también, con carne, es súper nervioso. No sé, me parece muy raro. ¿Qué vamos a hacer, papá? Has venido aquí para ayudarme, ¿no? ¿No? ¿No hay contacto? No, tú me has dicho que sí. Pero у меня остались contactos. Yo, en serio, долго служил. Pues llamaré si quieres. Mira que yo conozco a Arta de hace tiempo. He pasado mucho tiempo con él y no lo he visto así nunca. No, давай, сначала ya с ними поговорю. O sea, que quieres hablar con ellos. Да, ya хочу es que está pasando algo que no me gusta y yo no sé lo que va a pasar pero espero que Arta se quede conmigo. Vale, vale. Margaro, sinceramente, por favor, absolutamente, quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba para superar a Cristiano Ronaldo porque, en serio, ¿a quién vais a ver que le venga el maldito ejército, dos malditos pavos con armas a raptarlo al ejército ruso? ¡A nadie! Espero que mi padre no la lie con los militares porque como la lie, literalmente la he cagado bastísima. ¿En nadie? Eh, padre está super raro conmigo. Abel, ya, ya sé que está super raro contigo, perdóname, nada, Dios. Nичего страшного. Сейчас ya все объясню y спасo своего сына. Pido perdón por mi padre, o sea, es que mi padre está super nervioso. O sea, imagínate que tu hijo se va al ejército. O sea, imagínate. Все, сейчас ya со всем разберусь. ¿Qué будут вопросы к моему сыну? De verdad, te pido perdón por la parte de mi padre. Здравствуйте, ¿Voy еще кто такой? Я отец. ¿Oteц кого? Oteц, призывника, которого вы хотите забрать. ¿Por qué va a hablar con ellos? Pues ahora mismo no tengo ni la menor idea, la verdad es que me ha dicho unas cosas, pero ya se me han olvidado desde que tú has entrado aquí. Uy, perdón, te lo juro que no quería soltarte un piropo. Te lo prometo que no quería soltarte yo un piropo. ¿Qué? 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 que somos best friends. Por lo cual, Nadia, yo, de momento, yo, la verdad es que estoy bastante, pero que bastante rayado. ¿Какое ваше звание? Mayor. Mayor, значит, вы разговариваете с подполковником, поэтому слушайте, что я вам буду говорить. Я разберусь с этим вопросом сам, а вы свободны. Porque, básicamente, pues no sé si mi padre va conseguir lo que quiere conseguir. Sinceramente, es una paranoia realmente que me tengan que ir a la gente, pero... ¿Qué вы будете разбирать? Или сейчас выходит ваш сын, или ему кирдык? ¿Uas повестка-то есть? Конечно, есть, у вашего сына она. ¿Y quién ее подписал? Самый генерал Макаров. Генерал Макаров, да. Así que давайте, пусть ваш сынок быстро покатился. Сейчас я попробую решить этот вопрос. Все, ждите. Ждите вы. ¡Cерт! No, due a chave menos, si me voy. Y yo, ti. Pero yo espero no irme, Nadia. Ya, pero bueno. Pero bueno. A veces, las situaciones de la vida son así. Yo creo que mi padre lo va a lograr. Yo, personalmente, creo que mi padre, pues, va a conseguir que a mí, a su hijo, no le lleven al ejército. Y, personalmente, yo espero que absolutamente toda la mafia rusa esté ahora mismo con nosotros, porque vivimos al maldito máximo. Nadia. Gенерал Макаров подписал повестку. ¿Как же такое могло быть? Надо срочно решать. Надо срочно звонить в Москву. Nadia creo que está veniendo mi padre. Escúndete, escúndete rápido, hermano. Escúndete, escúndete, escúndete. Buá, por favor, que traiga buenos días, por favor, por favor y por favor. En Moscú, me звонite надо. Eh, 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 ¿Has hablado con ellos? Da. Buá, viene un poco royal mi padre. ¿A que sucedió? Niche хорошего, ya te lo que no diré. Viene bastante, bastante, bastante royal. ¿Qué te smieces? Yo no me siente. Sua posto подписal general Mácaro. ¿Quién es general Mácaro? ¿Quién es general Mácaro? ¿Generalo Mácaro? ¿Qué? O sea, me están diciendo que es el pavo No me lo puedo creer tú No me lo puedo creer que es el pavo más poderoso casi del ejército ruso O sea, es la persona que es del ministro de defensa O sea, si él dice que ataque, yo qué sé Que Rusia lanza un cohete nuclear a China Pues Rusia lo lanza, o sea ¿Qué? Pero me da igual que sea el general Makarov, papá A дело en том, que договорirse es невозможно ¿Ponimais? Pero a ver, que sea Makarov, Wakwarov, Asar y todo el mundo Me da igual Sí, lo entiendo Vale, lo ha afirmado el señor Makarov este Raro, rarísimo Vale, que sea el más poderoso de Rusia Pero no puedes hacer nada ¿Qué? ¿Que tengo un 99% y ir a la maldita mili? Es una maldita liada Que no, que no, que es imposible, que no Nadia, 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 Nadia Para, Nadia, para, para, Nadia Que nos caemos, Nadia Nos caemos Ya está, Nadia, o sea Que no, que no, es que no puedes irte Nadia, tengo que ir a hablar con ellos por última vez Yo te entiendo, Nadia Que al final es como un año entero sin vernos ni nada Pero yo voy a salir ahora mismo Voy a intentar solucionar todo Y voy a intentar prometerte Que en cuanto yo salga por esta puerta Volveré a cogerte de la mano Y que este año no me voy a ir Lo haré por ti, ¿vale? Quédate aquí Mafia rusa He tenido que decirle eso a Nadia Aunque yo creo que es un 99% De que yo ahora mismo me vaya Voy a intentar hacer todo lo posible Para quedarme ahora mismo con Nadia Shhh, yo creo que mi padre tiene que estar por aquí Me voy a quitar la venda Porque voy a ir a hablar Con los malditos militares Sin su maldito permiso Dios, qué daño me está haciendo esto Mafia rusa Suscribiros todo el mundo Porque creo que esta va a ser Mi maldita última oportunidad De realmente conseguir mi libertad Y conseguir que no me quiten las redes sociales Mafia rusa Suscribiros al canal Porque creo que es mi última oportunidad De salvarme Pum, pum, pum Pulsar este botón rojo Es tan fácil, tan simple como eso ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tú, 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 tú Me cago en la puta, tío Me cago en un puto coche Y se está montando conmigo ¿Qué cojones? Pállate ¿Qué cojones? Por favor Ya está, ya está Ya paro, ya paro, ya paro ¿No quieres por un buen trabajo? Por favor Por favor, fíjense suscribiros absolutamente a todo el mundo al canal Pum, pum, pum Porque esto absolutamente todo Lo voy a grabar Pero tenemos que llegar a los dos malditos millones 45 mil likes en este vídeo Y lo único que quiero hacer Es llamar a Nadia Voy a estar mañana en ejército Pero quiero llamar a Nadia por última vez ¿Quién es nada? ¿Quién es nada? Nadia es la lucha para la droga Mi mejor amiga Estoy ahora mismo llamando a Nadia Por favor, déjale apuntarme con el maldito arma Ni nada de miña La princesa Por favor, Nadia, acéptamelo Por favor, Nadia, acéptamelo Nadia, Nadia, Nadia Me estaba apuntando con un parma ¿Dónde está? Nadia, estoy con el puto coche Con ellos ¿Qué? Sí, en el puto coche con ellos Tengo 20 segundos Tengo 20 segundos, Nadia No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer No sé cómo voy a hacer Se te está acordando muchísimo Pero no sé lo que voy a hacer, Nadia No sé lo que te voy a hacer No, no, para, 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 para Vale, ya está Ya está, por favor Ya está, por favor Dime que esto es una broma Me estoy poniendo ya de los negros Dime que es una broma De verdad, por favor Harta, me oyes Se te ha cortado Harta Tengo un tonazo de ganas de dormir No sé qué me han metido Si me han metido una pastilla ¿Qué me han metido? Pero vamos, me estoy muriendo ahora mismo Estoy en un maldito avión Yo lo único que quiero es estar con Nadia Y este militar raro que está en Nadia Es que no me deja Le tiro el móvil, o sea ¿Qué? ¿Qué estar pasando ahora aquí? Ah, bien Estoy viendo un montonazo de montañas de nieve Mafiaros así, si todavía de verdad no os habéis suscrito Por favor, os lo pido Porque es que, literalmente, es que ninguna otra persona va a hacer algo similar Así que, por favor, suscribíos Pulsar el botón rojo Que no os cuesta absolutamente nada A mí me haréis muy feliz Porque mirad la locura Onde estamos Estamos en Rusia Aunque vayamos ahora mismo al ejército Y posiblemente no pueda subir vídeos Durante más de un año Hay que disfrutar el momento Fijaros en esta puta locura Tío, me encanta Madre de la puta Amor hermoso O sea, fijaros en esta puta locura Voy a tocar la nieve Voy a tocar la nieve por primera vez Voy a tocar la nieve O sea, aquí yo nací Aquí yo moriré O sea Es que es la puta polla Vale, ahí se me ha pirado completamente Pero bueno, va bien rusa Vámonos al autobús Porque ya creo que me están empezando a echar desde aquí Vale, tenemos aquí un puto montonazo de nieve O sea, es impresionante Yo creo que esto es una puta locura Tío Qué maldito cojones Está pasando aquí Mira, 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 mira O sea, estáis viendo sus aviones O sea, es que ni se les ve lo que viene a ser la parte normal O sea, está todo cubierto de nieve Y todavía no hemos salido a la calle Esto es el aeropuerto que está caliente O sea, vais a flipar en la calle Es que madre de amor hermoso Fijaros la cantidad de nieve que ha limpiado por ahí O sea, es impresionante O sea, hay como más de dos o tres toneladas fácilmente ahí O sea, es impresionante Vale, vale, pues tenemos 30 segundos Claro que no nos atropelle ningún coche Que la verdad es que sería bastante, bastante idea Que nos atropelle ahora mismo un coche No me lo puedo llegar a creer Por fin Por fin Estamos aquí Dios, mira como ¡Qué guapo! Mira como se me hunden los pies ¡Qué guapo, mira! O sea, son montones Pero que montones, montones, montones de nieve No me quiero meter ahí Porque en cuanto me meta yo ahí 100% seguro que yo me caigo Pero me meteré Fijaros en esta maldita locura, tío Si yo meto la pierna Fijaros que es que me hundo literalmente hasta el fondo de todo Es una maldita cueva justamente por ahí ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! Esto es impresionante Aunque sinceramente hayamos venido al ejército La verdad es que esto no tiene ningún pero que ningún precio ¡Es que fijaros en el cielo! ¡Pero bueno! ¿Qué cojones, mafiorosa? Fijaros en esta putísima locura No entiendo absolutamente nada